Salenas a todos, soy Sandra, y os deseo felices Pascuas a todos. Y como no, va a haber un especial de Pascuas. El especial constará de dos mitades, una historia para hoy viernes santo, y otra que saldrá el lunes de Pascua. ¡Wiii! Yo, una vez de niña fue mi creyente, ahora soy más bien librepensadora. Aún así, quería que mi primer especial de Pascua para el viernes santo fuera una especie de peli de romanos, como las que están de moda por estas fechas. El lunes de Pascua hablaremos de gallinas, pollitos y huevos pintados. Jesús y María, su madre, habían estado muy unidos, desde siempre. Desde que él había nacido en la cueva cercana a la posada, porque en la posada no había espacio, no eran más que unos humildes aldeanos, pero el chico ya había dado pruebas de una gran bondad y una gran inteligencia. Y de mayor se puso a encabezar un gran elemento revolucionario. Un domingo de ramos volvió a cabalgar sobre un asno, como una mula, como la que había habido en la cueva, que hacía de cuadra para las monturas de la posada, pues una mula igual se volvió su montura. Y la gente ondeaba ramos de olivo al pasar él por los puertos y los campos y las calles, y le celebraban. El jueves cogió un cubo lleno de agua y se reunió en un patio con su tío Bajote Socho con sus discípulos y les pidió que les lavaran los pies uno a uno, todos prestos a descalzarse. Sus doce seguidores más fieles, pero entre ellos había uno que no lo era tanto. Durante la cena del jueves por la tarde dio caer la bomba. Uno de ellos le traicionaría, pero él siempre estaría con ellos, ya que les daba pan y vino que eran su carne y su sangre respectivamente. A continuación se fue al huerto a rezar y pasó toda la noche en vela, mientras los tres amigos que había puesto de guardias, sus tres discípulos más fieles, se dejaron vencer por el cansancio. Y justo antes de que saliera el sol llegaron los guardias de los poderosos y el traidor selló el pacto con el beso de la muerte, mientras que sus discípulos fieles se dispersaron, cada uno por su lado. Estaban impotentes ante la fuerza de las armas porque iban desarmados y no podían seguir verle así. Le llevaron ante todos los poderosos. Y tanto el sumo saferdote, como el rey de aquel reino, como el gobernador extranjero que envía los hilos en la sombra, estaban de acuerdo en que era una amenaza para sus regímenes respectivos. Todos se rasgaron las vestiduras. Pidieron que les dieran pruebas de su poder, pero él no dijo ni hizo nada. Llegaron hasta el punto de que el gobernador extranjero se lavó las manos de sangre inocente y dejó a sus guardias. Se les confió a Jesús. Estos se divirtieron, primero atándole a una columna jónica o corintia, en este caso corintia, del palacio del gobernador, desnudándole y pegándole platigazos. Cada uno le pegó veinte latigazos en la espalda, un total de cuarenta. Al final de todo, le cocieron una corona de juncos y espinas y le obligaron los guardias a cargar una pesada cruz de madera. La cargó por las calles y por los campos hasta que llegaron a una colina rocosa que llamaban el Calvario porque era tan lisa y pulida como un cráneo y por bien porque allí se ejecutaban los crucificados. Una vez allí le volvieron a desnudar antes de crucificarle y algunos guardias se echaron suertes con pajitas a ver quién se quedaba cada prenda de ropa que Jesús había llevado. Aquí ves a los guardias escogiendo qué pajitas. Y llegó el momento en que le crucificaron. Era una muerte larga y dolorosa. Estaba muerto de calor, de sed y de asfixia. No podía casi respirar. Franqueado por dos forajitos rebeldes de izquierda y derecha. Su madre María, sus amigos y sus amigas al fin volvieron en sí y para ver su ejecución impotentes no poder hacer nada. Al final el comandante cogió una lanza muy larga y para quitarle su sufrimiento le lanzó el costado derecho directo en el corazón. Entonces él dijo todo está cumplido. Inclinó la cabeza y dejó de respirar. Cuando descendieron todos su madre y sus amigos estaban desconsolados al bajarle. Había un sepulcro excavado en una colina cercana un poco como una madriguera de conejo y ahí le iban a enterrar. Pero primero tocaba embalsamarle. Todos sufrían mucho. El mismo traidor que le había vendido con un beso se había ahorcado de una rama y devuelto el dinero que le habían dado los poderosos al darse cuenta también de la ejecución. Tres días después de que le enterraran su madre y sus amigas más fieles las tres marías las tres tocallas vinieron al sepulcro no lo encontraron vacío no había ningún difunto dentro pero sí un ángel que les dijo ¿me estáis? ¿buscáis a Jesús? No le busquéis aquí. Al final le encontraron y descubrieron la verdad que después de que le traicionaran y le clavaran a la cruz después de que le flagelaran y jugaran a la gallinita ciega con él vendándole los ojos y dándole latigazos y preguntándole ¿quién te ha pegado? Él había descendido a los infiernos pasado por muchísimas duras pruebas durante aquellos tres días y vuelto a la vida la noche del domingo que ahora se llama de resurrección. Pronto le tocaría ascender a los cielos a su verdadero lugar pero dejaría una gran huella la de la religión que llegaría a gobernar toda Europa. Y sí su madre María sonrió porque también ella llegaría a reencontrarle. Y esta es la historia de la pasión pero es la primera parte de una trilogía de horas del cuento de Pascua o de un díptico. Pronto contaré historias o otro día contaré historias de pollitos y otro día contaré la historia de las gallinas pintoras que pintaban huevos de Pascua. Pero como hoy hay tantas pelis sobre la pasión en la tele decidí yo misma hacer mi propia interpretación. que no me 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 me